La cantante Ivonne Montero se encuentra feliz, ya que desde hace varios años tenía en mente crear un proyecto para los niños pero por problemas con el ajuste de tiempo no había podido realizarlo, además, esto nos contó de tan importante proyecto, ya tenemos dos canciones grabadas con el dueto, me dices que tienes planes para los niños, sí, estoy armando un dueto infantil, toda la parte creativa, tenemos los personajes, la historia, a los artistas, a los cantantes, cuéntanos más, ya, estoy en los diseños de vestuarios, ya tenemos dos canciones, estoy en espera que me entreguen la maqueta del tema. E-Pop Cake, es un dueto de música infantil, hay una historia detrás, sobre qué gira la misma, es un par de extraterrestres que vienen a salvar el planeta de la contaminación de la muerte de las abejas, tiene toda. Una historia en donde también tendremos un canal de YouTube, haremos cápsulas, estarán en festivales, desfiles. Hoy son tres personajes, Bunny, Pop, una pequeña hada son los personajes, pero me gustaría un tercero, como se llaman, Bunny Pop, una pequeña hada. Y Sonic vendrá un personaje antagónico, me gustaría incluirme, pero si no, buscaremos a alguien más, me dices que... Estarás como productora, así es, soy la creadora de este proyecto, Bunny es el capitán de la nave y la chica es... La defensora, la guerrera del personaje y ya les contaré del otro, es sorpresa, no para Sibón, así es, desde hace... Mucho tiempo, tenía ganas de lanzar algo así, tristemente se han olvidado mucho del tema de los niños quienes dan... Luz a nuestro mundo, así que decidí retomar y crear algo maravilloso para ellos, en las canciones, saldrá la vocecita... De mi pequeña, pero ella quiere ahora estudiar B-A-T-R-I-A, debutará Antonella dentro de tu canal de YouTube, no, fíjate que... No le gusta, dice que le da el tímido, de repente en las canciones saldrá su vocecita... Ahora ella quiere... Estudiar batería y está con el tema del piano y el taekwondo, cuando saldrá al aire esto, para él... Mes de febrero calculó que estará todo listo, eso sí, el proyecto ya está registrado, ahora sí a moverlos por... Diferentes medios de comunicación, concluyó, mira aquí la tierna imagen de su pequeña...